las sesiones de la terraza toma uno norwegian wood de the beatles las sesiones de la tierra las sesiones de la tierra las sesiones de la terraza toma uno norwegian wood de the beatles las sesiones de la terraza toma uno norwegian wood de the beatles las sesiones de la terraza toma uno norwegian wood de the beatles las sesiones de la tierra las sesiones de la terraza toma uno norwegian wood de the beatles las sesiones de la terraza toma uno norwegian wood de the beatles Sesiones de la terraza, toma uno, Norwegian Wood, de The Beatles. Sesiones de la terraza, toma uno, Norwegian Wood. Sesiones de la terraza, toma uno, Norwegian Wood. Sesiones de la terraza, toma uno, Norwegian Wood, de The Beatles. Sesiones de la terraza, toma uno, Norwegian Wood. Sesiones de la terraza, toma uno, Norwegian Wood. Sesiones de la terraza,окой'a. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las sesiones de la terraza, toma uno, Norwegian Wood, de The Beatles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.